Ella cae a pie sobre la oscuridad Y hermosa huérfana, mirada infernal Casi tóxica, es un huracán La monja cae sobre la vela, fuego dentro de Julieta Oh, centurieta, oh, centurieta Las garras de salga acarician tu intimidad Tu blanda de hueva va recorriendo tu piel Tu piel, tu piel, tu piel Ella cae a pie sobre tarántulas Las frías calles a horas con su hogar Las botellas las hacen alzar El lobo cae sobre la cama, fuego dentro de Julieta Oh, centurieta, oh, centurieta Las garras de salga acarician tu intimidad Su larga y nueva va recorriendo tu piel Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel El lobo cae sobre la cama, fuego dentro de Julieta El santo cae sobre la iglesia, fuego dentro de Julieta Oh, centurieta, oh, centurieta Las garras de salga acarician tu intimidad Su larga y nueva va recorriendo tu piel Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Fuego dentro de Julieta, oh, dulce Julieta Oh, centurieta